Mis queridos OUYITIS Vamos a jugar tantito y ya Isabela, a ver Te pintaste la boca ¿Por qué te gusta maquillarte? Porque eres una dama bien hermosa ¿Sí sabías que vas a ser de las mujeres más hermosas del mundo? Porque te la pintas así la boca media rarita Y como que ya te ves bien bonita ¿Eh? Te gusta andar maquilladita Eres toda una damita Ella es una dama Isabela es bien dama, bien bonita Ah, ya se le va a caer un diente, miren Ya se le va a caer el primer diente a Isabela Y él me habló llorando y le dije No hombre, te va a traer el ratón Dinerito Y el ratón no vino, ¿verdad? Puros de 20 A lo mejor a Isabela le cae uno de 500 o uno de 1000 A lo mejor a Isabela le cae unos 2000 El ratón a lo mejor ha sido No sabemos si el ratón va a hacer buena onda Llegó una policía bien bonita Pero ¿a quién va a detener esa policía? ¿A quién? Detenga a Toñito que está haciendo desmadre en la casa ¿A quién? Y este está jugando acá a Barça Oh, le ganaste Ponchito lleva como 20 kilos Eh, eh, Toñito Y, 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 y Ya la próxima semana te vamos a quitar el brazo ese ya para que estés bien Ok, 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 dame un besito, papá, ok Bueno, otro sistema que también he estado tomándome que me ha estado fascinando Es el de B-Fit de Brenda Le mando un saludo La verdad me encantó Y acá tengo mis Ay, tengo mi otro suplemento que también me pedí el resveratrol Pero como estoy, bueno, ahorita mi nutrióloga me ha armado mis esquemas de suplementación Y a veces me dice quieres tomar todo, queremos tomar todo y es lo mismo Y te refuerzas y nomás no te sirve para nada Entonces como yo ya tomo el NAC Por eso resveratrol y NAC son antioxidantes poderosos Entonces primero me tomo uno y sigo hasta el final y luego ya empiezo con otro Pero bueno, eso me lo han ido explicando a mí porque estoy muy loca Y porque yo siempre quiero tomarme todo Bueno, eh, de Bremfit me tomo el probiótico que es simbiótico O sea, spray pro juntos y eso está buenísimo Voy a tomar con agua Lo me dicen Ay, nomás los sacas y ni te los tomas No, sí, sí me los tomo Me acabó la bolsa Este Focus es un no trópico natural Y te sirve para darte energía Trae puros ingredientes naturales Este me lo tomo en agua Ahorita agarro un botoncito Y este es la creatina con betalanina Que es el pre-entrenador natural Este, no tan intensamente loco Y yo me tomo Y me preparo el termo de café negro con stevia Que la stevia que yo uso es esta Que no tiene calorías líquida Esta es la que le pongo a todo mientras estoy en ayuno Hoy estoy en ayuno Y le pongo mi scoop de aquí Adentro del café Café con una cucharada de aceite de coco Para un boost Y el... La betalanina con la creatina Entonces ando, mira Así entrenando Y luego Este, después de todo esto Rompo el ayuno Porque además también me están haciendo Un esquema personalizado Hormonal Para que funcione Para empezar el día Agua caliente con limón y bicarbonato Siempre Alcalinizar el cuerpo Después me voy a tomar las micro dosis Que son las del plan de Wellness Fit First Que estoy haciendo ahorita Y ya todo lo que les enseñé Además Me preparo el licuado de proteína Para que inmediatamente Cuando rompa el ayuno Un caldo de hueso Que te les enseñé en la marca Que está buenísimo Te voy a llevar a tu casa Ya tengo que pedir más Porque ya se me acabaron de hecho Este... Tenerlo listo te ayuda bastante A no perder tiempo Ya que no andes picando Otro tipo de comidas Que no dejas Este es un suplemento limiticio De colágeno Para deportistas Súper, súper Buenísimo Este me lo recomendó El buen aletreviño El traumatólogo especializado Lo que he llevado también a mis hijos Porque se acuerdan que yo Una vez partí una caja Y me fregué la rodilla Bueno Para empezar el día Agua caliente con limón Y bicarbonato Siempre Alcalinizar el cuerpo Después Me voy a tomar las microdosis Que son las del plan De Wellness First Que estoy haciendo ahorita Y ya todo lo que les enseñé Además Me preparo el licuado de proteína Para que inmediatamente Cuando rompa el ayuno Con caldo de hueso Que te les enseñé en la marca Que está buenísimo Que va a tu casa Ya tengo que pedir más Porque ya se me acabaron de hecho Este... Tenerlo listo Te ayuda bastante A no perder tiempo Y a que No andes picando Otro tipo de comidas Que no dejas Este es un suplemento Lemiticio de colágeno Para deportistas Súper, súper Buenísimo Este me lo recomendó El buen aletreviño El traumatólogo especializado Con el que he llevado También a mis hijos Porque se acuerdan Que yo una vez Partí una caja Y me fregué la rodilla Bueno Oigan y bueno Luego cuando rompo el ayuno Con mi caldo de hueso Pente Ya es mi último bote Fit me Aquí nos echamos 15 botes al mes O sea tomamos demasiado Todos los días Mi marido y yo Y ahorita Toño también muchísimo Para la regeneración del hueso Pues tiene mil beneficios Y lo más chido Es que te llegue a tu casa Bueno a este yo le estoy poniendo Ahorita limón y linaza Para romper el ayuno ¿Por qué? Porque así me lo recomendó La especialista En los temas hormonales Bueno Y pues ya va a haber hecho mi licuado Le puse la proteína Espinacas Manzana Estevia Colágeno Que es este Lo recomendó Ale Treviño Que es especializado Para Este Pues los temas De articulaciones Y huesos Y eso ¿No? El traumatólogo Con el que yo voy Y que también Yo de mis hijos Le pongo esta crema de almendras La stevia líquida Y listo Le pongo leche de avena Le leche de almendras Y le relleno con agua Para que esté grande Y me quepo En uno de estos termos Y luego El resto de las pastillas Las traigo aquí O en mis múltiples pastilleros Que aquí tengo a la mano Dependiendo Este Y ya Esa es la rutina de la mañana Por eso cuando les digo que No conviene invitarme a desayunar Es verdad Porque pues Ya no hago nada de esto Y esto Es salud Bueno Copa Copa Copa